Bueno, ha sido un partido complicado porque sabíamos que Talavera venía con una buena dinámica. Tres partidos ganados y un empatado. Nos ha puesto un partido difícil en el que, bueno, creo que hemos tenido el balón, hemos dominado, hemos tenido ocasiones, pero nos ha faltado calidad para definir el partido. Y, bueno, y aún así en la segunda parte, pues, bueno, ellos, un equipo peligroso que sabe defender bien y que sabe salir al contragolpe, bueno, al final nos ha creado alguna situación de peligro. Bueno, decepción porque creo que hemos dejado escapar dos puntos que eran importantes. Los chicos lo han intentado, se han esforzado, pero, bueno, nos ha faltado esa calidad que para finalizar y conseguir goles, que es de lo que se trata cuando juegas un partido. Y hoy no hemos estado acertados. Hola, míster Mario de la Riva del Diario AS. ¿Cómo ha visto a la defensa del Talavera? Hoy su equipo se ha quedado por primera vez sin marcar después de, bueno, por primera vez esta temporada y sumando los partidos de la temporada pasada, no sé si son 24 o 25 partidos. Gracias. Sí, bueno, Talavera, como te he dicho, creo que es un equipo que defiende muy bien, pero aún defendiendo bien hemos conseguido crear situaciones, hemos tenido una situación al palo, centros, algún tiro, bueno, muchos tiros, pero, bueno, hay que felicitarles por la buena dinámica que tienen ahora del partido serio que han hecho aquí y, bueno, nos han complicado y no hemos sabido materializar esas ocasiones, si, bueno, este partido que nos servirá para aprender, para mejorar y, bueno, seguiremos trabajando y ya con la mente puesta en el próximo partido y en el último del año que es en Fonlabrada, ¿no? Buenas tardes, míster Jaime Herrero para Grada 7. Veníais en una buena dinámica, hoy conseguís aquí un punto que sabe a poco. ¿Cómo va a plantear el equipo los próximos partidos? Bueno, pues el próximo partido es en Fonlabrada, un rival con una estructura que ha bajado de segunda división, que, bueno, no está en los puestos de arriba, está intermedio, pero que tiene muy buenos jugadores y que va a ser un partido muy complicado. Nuestra intención es competir cada partido, ya sea en casa o fuera, intentar tener el balón, crear más ocasiones y que te creen pocas, esa es la intención de mis equipos y lo que me gustan y, bueno, luego ya dependerá también de lo que te planteen los demás o del día que se tenga, ¿no? Pero, bueno, creo que estamos en una buena dinámica. Es verdad que, bueno, que hoy creo que hemos hecho méritos también para conseguir los tres puntos, pero si no lo hemos conseguido es porque algo no hemos hecho bien, ¿no? O algo hemos podido hacerlo mejor. Entonces, trabajar ha sido una semana para los chicos diferente, porque es la primera que hemos jugado tres partidos y creo que, bueno, pues poner, esto es de poner excusas, ¿no? Pues no han estado tan finos o un poco la fatiga para esas situaciones que hemos creado, pues no hemos estado tan acertados, ¿no? Pero, bueno, es parte de su proceso. Para muchos chicos es la primera vez que juegan, los que han jugado tres partidos seguidos, en pocos días y, bueno, la exigencia es máxima y si no estás al máximo nivel, pues a veces te cuesta ganar los partidos, ¿no? Y creo que hoy, bueno, pues ha sido mérito del Talavera y nosotros que, bueno, que nos ha debido de faltar algo para no conseguir los tres puntos. Buenas tardes, Raúl. Silvia Tamaral, de Diario de Marca. Te quería preguntar por un nombre propio, el de Vinicius Tobias, que la verdad ha estado bastante activo en el ataque. Se le ve cierta progresión siempre hacia arriba. No sé si hay alguna decisión tomada respecto a su futuro y cuál sería tu opinión de cara a una futura compra de este jugador. Bueno, como bien lo has dicho y tú que sigues al Castilla, en los cuatro o cinco meses el chico está mejorando. Ofensivamente es un chico que tiene calidad y que cada vez se está atreviendo a más cosas. Y defensivamente, pues creo que, bueno, que el equipo que ha estado organizado y que ha estado sólido con esa línea de cinco, creo que le hemos ayudado para su progresión, ¿no? Bueno, el tema de su decisión no me corresponde, pero creo que es un chico que, bueno, que ahí está la mejora, que esperemos que se quede esta temporada y, bueno, cuando se tenga que tomar la decisión, pues que sea la mejor para él y para el club. Pero, bueno, mi intención es ayudarle a él, como a todos los demás, y, bueno, en eso buscar la mejor versión. Y, como te digo, pues, bueno, acumular partidos exigentes, como ha sido en esta semana, que los ha podido jugar, aunque, bueno, pues como muchos jugadores con fatiga y en los últimos minutos, pero que son cosas normales que se tienen que adaptar para su carrera deportiva. Buenas, míster. Jorge Cascón para Bernabéu Digital. ¿Qué le ha parecido el partido de Rafael Obrador? Porque ha puesto varios buenos centros, ha tenido incluso una ocasión tras un centro de Tobías desde la otra banda en la que ha golpeado sin botar la pelota. ¿Qué le ha parecido su partido y cómo importantes son los laterales o carrileros en este esquema? Muchas gracias. Sí, bueno, pues te diría lo mismo que un poco parecido a lo de Tobías, ¿no? Es un chico que tiene una gran progresión, que son juveniles, no hay que olvidarlo, los dos. Creo que Obrador está participando en estos últimos partidos y haciéndolo a un gran nivel. Creo que tiene muchas facultades físicas, tiene técnicas y de calidad, como tú has dicho, ha puesto buenos centros. Creo que la forma que tenemos de jugar, pues, bueno, puede jugar con línea de cinco de carrilero o de lateral, pero, bueno, es un poco ayudándoles a ese paso para el fútbol profesional y más exigente, creo que esa forma de jugar les ayuda más, ¿no? Creo que progresivamente, pues, se podrán adaptar más también a una línea de cuatro, pero, bueno, dependiendo de la situación, ¿no? Creo que, bueno, son chicos que tienen mucho futuro y que, bueno, hay que ayudarles y que estos partidos les viene muy bien y, bueno, y que, sobre todo, que han demostrado un buen rendimiento, ¿no? Última pregunta. Sergio Herrero, para TJ Sports. No sé si habrás hablado con Doctor sobre la expulsión. ¿Cómo vas a afrontar el siguiente partido sin un jugador tan importante como Doctor que en el medio campo aporta mucho al juego del equipo? Bueno, en estos momentos no, bueno, yo creo que es lo menos importante en estos momentos. Yo creo que ahora, pues, el jugador, pues, tampoco se ve bien las imágenes y yo creo que no sé si lo que ha pasado, a ver si ya lo... Pero, bueno, la decisión ya está tomada, no la podemos cambiar. Pues, cambiar, seguramente, como dices, no podrá jugar el próximo partido y veremos un poco las alternativas que tenemos. Pero, bueno, Doctor es un jugador muy importante para nosotros porque es el capitán, tiene experiencia, tiene mucha energía, contagia a los demás y, bueno, será una baja importante, pero será el momento también para que algún otro compañero tenga la oportunidad porque están trabajando bien y, bueno, y seguro que la van a aprovechar y van a rendir a un buen nivel. Muchas gracias. Muchas gracias.